Aquí llegamos al 10K World Best Time K aquí en San Juan Esto está prendido, mira esto Tremendo, igual, igual Aquí están las cámaras Ya estás comiendo Mira, ven acá y ustedes, a qué hora se levantaron hoy, pollo ¿Qué diablos, brother? ¿Ustedes salieron todos juntos de allí? Bueno, aquí estamos Va a tirar muchas fotos, muchas fotos Estamos aquí listos, 6 de la mañana Estamos preparándonos, todo está chévere Correcto La fiesta está... Prendido, prendido No hay mucha cantidad, pero sigue llegando la gente Sport Photo Women aquí, como siempre, y siendo presente con la gente buena Tremendo Y bueno, nada, que disfruten este 20 aniversario de este evento Estaremos aquí cubriendo la trayectoria de los 10 Km Luego de la premiación estaremos con ustedes Y nada, donde nos vayan Aunque esté cansado Se ríen Saquen la sonrisa La tiramos Y seguimos para adelante Sport Photo Women Dime, dime, qué pasó ¿Qué es lo que pasa? Vamos a correr o no vamos a correr Vamos a correr Vaya Vaya Calentando ahí Vaya Luisito calentando Ya se marean estos locos aquí dando vueltas Vamos a ver cómo está el ambiente por aquí Vamos a ver cómo está el ambiente por aquí Me estoy robando cabrón aquí Me está tumbando el guiso Igual, igual Van a cerrar la salida Van a tener que entrar por el área de la Avenida Constitución Por favor Avenida Constitución por la parte de atrás ¡Vamos! Vamos a ver qué está el barco ¡Vaya para ti! Siempre es la curva allí ¡Ahí! ¡Jajaja! ¡Je! ¡Ey! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡WUUU! ¡Vámonos ya mismo! ¡Jajaja! ¡Eso es! Es que él dice que es un pro bastante... ¡Para mí no me vas a ver! ¡Tájele! ¡Para mí! Mira, ¿tú sabes qué? Por ahí te llaman a tuyo. Para los huevos le dicen que... ...me dicen que si tienes una mudanza. ¡No, hoy no! ¿Y hoy no hay mudanza? No, no. Está por ahí. ¡Vamos allá! ¡No, hoy no hay mudanza! ¡No, hoy no hay mudanza! ¡Está pagando yo! ¡Eh! ¡Eh! Bueno mi gente, vamos a tener una carrera bien activada hoy como siempre, vamos a dar la salida a los compañeros en silla de ruedas, luego unos minutos nos preparamos el himno de Puerto Rico, la Borinquena. ¡Gracias! Música Bueno mi gente, nos preparamos. Vamos a decirle al Poy que lo queremos mucho, mucho, mucho. El es el que va a dar el disparo de salida. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Juan Rodríguez dice a los que lo quieren mucho, que va a ser una buena carrera. ¡Disfrútenlo! ¡Ralf! ¡Cuidado! ¡Cuidado, limpia la calle! ¡Limpia la calle! ¡Vamos! 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 ¡Y cuando estés en bicicleta Holiday No te das cuenta! ¡No te das cuenta! Eh! ¡Sí! ¿Cómo está? ¡Vaya! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Agua que me quedo! ¡Vamos! 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 Dale, ahí va, míralo, qué bravo Vaya, ¿todo bien? No, vamos a ver si está repartiendo agua, no creo Vamos, eh, para ti, ¡eh! Muy bien Vamos a por aquí No, 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 no Viste, seguimos ahí, seguimos, seguimos, vamos en vivo, vivo ya todo Como seguimos podamos cualquier cosa posible, sea así, exacto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nuevamente, ya tuve. Tremendo, vamos gozando. Esto es, esto es, vamos. Dale, pedalea, dale, dale, pedalea. Vamos. 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 Vamos.